Mucho por delante, enseguida te va a contar, Ceci, el despelote que hay en el área de justicia del gobierno. Otro cargo clave ocupado ahora, ahora mismo por Cristina Kirchner y la Ministra de Justicia de la Nación, cada vez más pintada. Atentos con esto, en un ratito te lo vamos a contar y tenemos mucho por delante. Pero quiero meterme de lleno en este debate. ¿Es legal intervenir una empresa privada? ¿Es legal de la manera en la que lo está haciendo el gobierno? ¿Tiene que recurrir a la justicia donde se está analizando su posible quiebra, su concurso de acreedores? A ver, hay una gran discusión sobre esto, invitamos a dos especialistas, Daniel Roque Vítolo por un lado, Domingo Rondina por el otro. Primero agradecerles a los dos que se sumen a esta discusión, que es una discusión realmente muy interesante que no está, entiendo, resuelta. Ahora, arranco con Daniel, Daniel Roque Vítolo, que está allí, y le pregunto a él, ¿es legal intervenir una empresa privada y de qué manera? Gracias, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, no, a ver, lo que ha hecho el Presidente de la República con un decreto de necesidad y urgencia de intervenir una empresa privada no tiene ninguna facultad. No hay ninguna norma legal que permita al Presidente de la República tomar una medida de esta naturaleza, y tampoco era necesario un decreto de necesidad y urgencia, porque si lo que pretende es reemplazar al Congreso con su decisión, el Congreso tampoco lo puede hacer, por ley intervenir una empresa privada. La ley establece claramente cuándo se pueden intervenir las empresas privadas, y la gran mayoría es por parte de la justicia. La ley de sociedades lo tiene, los artículos 113 y siguientes, cuando el director viola la ley o coloca en peligro a la compañía, y es un resorte de los accionistas. También está en la ley de quiebras, cuando una sociedad que está sometida a concurso, los administradores se exceden en el ejercicio de las atribuciones, violando la ley, después puede intervenirlos, desplazarlos, e incluso colocar un coadministrador. El tercer caso, en el caso penal, cuando hay una situación de lavado de dinero o determinados delitos, el juez penal puede hacer esto, intervenir la compañía, que es lo que ocurrió con hoy combustibles, y el único caso donde puede haber una intervención por parte del poder público sería utilizando la ley de abastecimiento. Ninguno de estos casos se ha dado, así que... Daniel, déjame, está claro tu planteo inicial, igual vamos a ir y venir. Daniel, Domingo Rondina, a ver, ¿cuál sería tu posición, entiendo que contraria? Pero bueno, vamos a escucharte. Hola Tato, sí, gracias por la invitación. Bueno, el derecho constitucional no mira la ley de sociedades o la ley de concurso. Yo entiendo que el doctor Vítolo es un preclaro comercialista y enfoca desde el punto de vista de la ley de sociedad, de la ley de quiebras. Acá estamos hablando de derecho constitucional y de derecho administrativo de primerísimo orden, porque es el ejercicio básico de las facultades del just principi que le decimos. Acá la expropiación no se hizo por decreto, no hay actualmente expropiación. Decir que hay expropiación por decreto es no entender qué es lo que está pasando. No hay expropiación. Se envía un proyecto al Congreso para la expropiación tal como permite la Constitución. Lo que se dispuso hoy por DNU fue la ocupación temporánea anormal de una empresa que está expresamente prevista y permitida en la Ley Nacional de Expropiación de 21.499. Entonces, eso está previsto como un supuesto, la ocupación temporánea de una empresa. En eso se basa el decreto, la expropiación es un proyecto que deberá decidir el Congreso. Pero en este momento lo único que hay es una ocupación temporánea. Una pregunta para cada uno cruzado, para que sea parejo el momento de enfoque. Domingo, el hecho de que haya una intervención judicial ya en marcha para ver si esta empresa puede pagar a sus acreedores, puede ir a quiebra o no. ¿No limita la intervención del Poder Ejecutivo en este caso? De ningún modo, porque la expropiación es una facultad constitucional. La expropiación no está sujeta a las leyes inferiores de la Constitución. La expropiación, cuando el Congreso la decida, no le va a importar si la empresa está cerrada, quebrada o en concurso, si quiere o no quiere. Porque la expropiación es el ejercicio del poder de imperio del Estado. Y la ocupación temporánea, que está en la Ley Nacional de Expropiaciones, de los artículos 57 al 70, es también un ejercicio de un poder público. Entonces, esa decisión, que la misma ley del Congreso dice que la tiene que tomar el Ejecutivo, esa decisión no le importa si hay un concurso, si hay un proceso, porque es una decisión de imperio estatal. Entonces, está expresamente previsto. Entonces, quienes dicen que no está bien, lo que tienen que decirme es por qué no quieren aplicar la Ley Nacional de Expropiaciones, que expresamente prevé estos supuestos. A ver, se lo paso a Daniel. Daniel, ¿por qué no la Ley Nacional de Expropiaciones? Porque la expropiación anómala, ¿no es cierto?, extraordinaria que establece la Ley de Expropiaciones, es primero para determinados bienes y para cambiar el uso, no para hacer lo mismo. El Estado, ¿cuál es el sentido de esta, digamos, ocupación anómala? Por ejemplo, si usted tiene mañana un calporo, tiene un depósito, lo está explotando, y yo necesito movilizar urgentemente, porque tiene que ser extraordinaria la circunstancia, es decir, fuera del ordinario, porque en lo ordinario hay una ocupación ordinaria que no es anómala y que hay que pagarla, que requiere la declaración de utilidad pública primero por parte del Congreso. Entonces, usted tiene mañana un depósito, está funcionando, yo lo necesito para hacer un hospital de campaña, vengo, le ocupo el lugar, saco el depósito que está funcionando y coloco a los enfermos que tengo que colocar. Usted tiene un camión y estamos en el sur, en la época del conflicto de las Malvinas, necesito transportar tropas, le bajo, no le dejo hacer lo que usted hace, subo la tropa, lo tomo, lo utilizo, no pago por ese uso y finalmente lo que habrá es decir, déclado producido. O sea, que tendría que estar, tendría, Daniel. Yo no le tomo el bien para hacer lo mismo, la persona no le toma el camión de combustible para seguir con su empresa y el depósito para que el Estado siga administrando un depósito que usted administra de la manera privada. Daniel, perdóname, entonces tendría que estar, es un tema de argumentación, de fondo, o sea... No, no solamente de argumentación, sino primero tiene que explicarlo, que el decreto desde mi punto de vista no lo explica, esto es un error, me parece, del presidente, y en segundo lugar, aparte de explicarlo, tiene que darle un uso diferente. Es decir, si usted necesitara darle de comer a la gente de alrededor y viene y le toma la planta para repartir la comida, me parece bien. Pues usted viene a tomar la planta para seguir explotándola, con la única diferencia que en vez de ser los dueños naturales y los administradores naturales, que aparte están controlados por un juez, porque hay un proceso de concurso preventivo, porque ellos no pueden dispor de los bienes, ni pueden realizar ningún acto de administración extraordinaria sin autorización judicial, bajo pena de nulidad, responsabilidad, y aparte pueden ser removidos, venir y decir, eso mismo lo va a hacer un funcionario que yo pongo, es una cosa que no está permitido por la ley. Es fascinante. A ver, es fascinante la discusión, va la última para Domingo, les agradezco a los dos porque realmente es interesantísimo. Domingo, ¿terminan la justicia esto, sí o sí o no? Sí, puede que haya algún planteo en estos días. Lo primero que me gustaría que ustedes conozcan es Reconquista, Avellaneda, que cuando hablan del juez ahí desde la capital federal, sepan lo que son los juzgados en Reconquista, en el norte profundo del interior, porque decir el juez es el juez y después vemos como ayer que los gerentes tienen absoluto control de la empresa, que no le dan bolilla al juez. Ayer cerraron todas las instalaciones, echaron a todos los empleados y el juez ni ha enterado. Entonces, acá estamos hablando de una norma que establece claramente algo distinto, que se llama ocupación temporánea anormal, que no es solamente para un fin estatal diferente, sino que puede ser incluso, como en este caso, el decreto es claro al respecto. Y a mí me parece que sí hay, como bien decía Tato, una cuestión de argumentación en el fondo, porque la ley es muy clara. Lo que hay es que muchos opinan desde una visión ideológica respecto al Estado en las empresas. Si es una cuestión tan de fondo, sí, bueno, hagan un juicio y tendrán que definir si es o no el poder del Estado ejercido correctamente. Lo que yo digo es que se está haciendo uso claro de la letra de la ley, en todo caso habrá que proponer una reforma de la Ley Nacional de Expropiaciones, si no están de acuerdo como está, pero en este momento el Poder Ejecutivo ha actuado de acuerdo a la ley. ¿Podrá haber un amparo? ¿Podrá haber algún... Seguro que va a terminar estos tribunales y que van a estar todas estas cosas que ustedes están planteando en juego. Me imagino una sobremesa con ustedes dos, me quedo hasta el siguiente almuerzo. Les agradezco de corazón. Daniel Roque, Víctor y Romero Rodríguez. Cuando vengan por Santa Fe serán bienvenidos. Bueno, gracias. No creas que no conocemos lo que pasa en el interior. Yo recorro mucho el interior y voy por universidades, colegios de abogados y capacito en el interior. Conozco bien, no sé si es tan así esa realidad. Pero bueno, gracias por la invitación. Gracias a ambos. Bueno, es fascinante. El mundo del derecho tiene esta cosa que según la biblioteca que mires, ¿quién tiene la razón? Bueno, en algún momento esto va a llegar a tribunales y por supuesto que se va a terminar resolviendo de alguna manera, pero falta esto. Todavía falta que pase por el Congreso. En el Congreso se va a aprobar. Claro. En el Congreso se va a aprobar. Sí, porque hay mayoría. Hay mayoría de peronismo, además apoya a los sectores de izquierda. Se va a aprobar. A mí lo que me inquieta es la reunión de mañana con Alberto. ¿Qué le va a decir? Che, mirá, me quedé con tu empresa, pero fue de onda. ¿Qué le va a decir? Fue de onda. Me inquieta también saber qué es lo que implica esa ocupación temporal de la que hablaba, ¿no? ¿Qué puede hacer el gobierno con esta ocupación? ¿Hasta dónde puede avanzar y hasta dónde no, no? Bueno, tal vez la reunión de mañana tenga que ver con eso, ¿no? Hoy, de hecho, hay un comunicado. Tenemos el comunicado de Vicentín. Hoy Vicentín anuncia que para evitar más lío, porque la situación estaba muy complicada, muy tensa en Avellaneda, le dan la llave, digamos, al interventor. Dice Avellaneda, Santa Fe, 10 de junio. Esto desde hace un ratito, ¿eh? La compañía hace saber qué, con la finalidad de preservar la paz social, estos refirieron ya a lo de pelotes que hubo ayer, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención, acá lo que decía Mariana, a fin de qué, con la, y esto es clave, insolayable participación del juez. O sea, el juez tiene que estar sí o sí participando. Se define y determina el alcance de la intervención. Bueno, a ver, la empresa dice tiene que estar el juez, el gobierno va, el gobierno pone primera y va, y va, y va. Pero recién viste que dijo este abogado que el juez brilla por su ausencia, ya él se atajó diciendo que los jueces ahí no estaban, ¿no? No estaban cuando hacen lo que quieren los que están a cargo de la empresa. Bueno, una discusión realmente que va a ser muy larga. Lo cierto es que también es una manera para el gobierno de medir su poder y de mostrar su poder. Como en algún momento hicieron esto con Chicone, bueno, ahora seguramente van a hacer lo mismo. Además hay algo que hay que entender, porque los dirigentes en general reaccionan ante determinado estímulo de la misma manera. A Cristina cuando en su momento le dijeron retroceder, ¿saben quién le decía a Cristina? Cristina, no te subas a la guerra contra el campo, bajate del 125, pará la moto, cedé un poco, no vayas tan. El jefe de gabinete de Cristina que era Alberto Fernández. ¿Qué hizo Cristina? Lo echó a patadas a Alberto Fernández y fue y chocó contra el campo y chocó contra la 25. ¿Qué quiero decir con esto? Cristina no sabe retroceder. Cristina nunca retrocedió. Hay una frase de Cristina durante algunos de sus periodos de gobierno que para mí fue histórica, cuando dijo, nosotros vamos a una pileta, y estaban inaugurando un centro de piletas, un centro natatorio se dice, y estaba inaugurándolo ahí en Ezeiza, fue no me olvido más, y dijo, nosotros nos tiramos de cabeza la pileta aunque esté vacía.